Es una 48 edición, pero que va a contar con una gran participación, más de 140 coches que van a poder disfrutar de un entorno privilegiado. Otro aspecto que me gustaría destacar, pues una prueba está incluida en el circuito provincial de automovilismo, uno de los circuitos a nivel andaluz también más completos, en este caso no solamente por el número de pruebas, sino también por la diversidad de las pruebas que contiene a este circuito, desde subidas de montaña como las que presentamos hoy, Rally, Rally Crono, El Lalo, 4x4, por lo tanto, uno de los mejores circuitos de los que se ven en la provincia de Almería. Hay pilotos que vienen a hacer tiempo, que se juegan el campeonato, que están intentando bajar el crono lo máximo posible, pero hay otros que se dedican a hacer disfrutar al público, a ver cosas que normalmente no son usuales de ver en las categorías de subidas de montaña. Por eso digo que también, gracias a esa generosidad y a esa implicación, Martín, que tiene la Federación Andaluza de Automovilismo. Dentro de esos 150 equipos tenemos a algunos de ellos que se están jugando el campeonato, el subcampeonato de la montaña se va a jugar este fin de semana aquí, el campeonato de los CM, el ganador se hará de la subida del marmo, al igual que el de los Carcross, con las tres modalidades que tenemos. Y, bueno, poco más. Aparte de eso, decir también que contamos no solo con esos equipos, sino que contamos con alrededor de 70 oficiales que van a estar pendientes de la seguridad de toda la prueba. Le pedimos desde aquí a todos los aficionados que se acerquen a ver la competición que hagan caso en todo momento a las indicaciones de la organización, estableciéndose una serie de zonas seguras para los asistentes, así como zonas prohibidas. Este año contamos con más de un centenar de turismos, 7 CM, 28 Carcross, 6 de exhibición y 42 pilotos de la escudería del marmo tomarán salida este fin de semana.